Música Ok cracks, estamos aquí en una party ¿Ya se tiró? ¿Ya se tiró? Es increíble Héctor, ni siquiera dice aquí wey Es impactante crack Ok, ahora sí, en serio, en serio Aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente Ah no crack, dime algo que no sepa Y van a caer aquí mismito, que tienen unas bolas Ay, cae encima de mí, cae encima de mí Madre mía, que yo le digo que tienen unas bolas de toro aquí Unas bolas de maute Lo están matando aquí, hombre Yo estoy vivo, pero estoy casi muerto Voy pa' allá, voy pa' allá Hola, que me matan, que me matan Cuidado que ahí fuera hay uno Estoy recargando Ay, donato Aquí hay uno en el medio, aquí hay uno aquí Voy a lanzar una granada Ah no, no tengo granada Sí tengo Ah no, no tengo ¿La dejé? Maté a una Buena Mira que hay uno Mira ahí Hay uno aquí Me está matando Me está matando 154, lo tumbé Lo tumbaste, buena Me dejaron, me dejaron tocadísimo Yo tumbé a uno aquí Y dos, que buena Ya está listo, listo Los maté Wow Con M7-9 Les reventé El pito Voy, voy 120 Tumbe a uno Tumbe a uno Tumbe a uno No, guardia buena Voy abajo, voy abajo Loco, esta arma es letal Dios mío El tipo está arriba Pero hay un compañero aquí abajo Le quité 105 Le quité a su compañero Bien, bien Wow Oh, un franco Oh, nice Un franco Ok, hay gente aquí En la casa de aquí En la casa grande de aquí Déjenmelo aquí Déjenme el franco El franco yo Que los acabo Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Se están matando Se están matando de los dos lados Se fueron, se fueron Se fueron, se fueron Se fueron porque se están matando con los de aquí abajo Me están matando Ayúdenme, ayúdenme ¿Quién te mató? Por detrás Por detrás hay uno Hay muchos Hay muchos Ayúdenme Yo tengo uno aquí mismito Pero nadie me ayuda Mira, atrás ¿Atrás dónde, loco? Acuérdense, el air drop El air drop Acuérdense que no puede ser Que yo muera Revíbelo rápido Revíbelo rápido Y me mete de ahí Revíbelo rápido Si ya está más muerto Ya vio dónde dispararon Héctor tiene un franco Está mucha gente Yo tengo franco así Yo le perdí un tiro De 185 a 1 Pero no No, no, no murió Ok, tengo 40 de vida Hay mucha gente en Empyre Pero hay demasiadas Adonato Curate, curate, curate Mira Aquí al frente Me están matando por todos lados Pégale, hay un francazo Yo le pegué a uno en la cabeza Pero no lo mató ¿Desde cuándo la franca no mata en la cabeza? Tiene gas con nivel 3 No mata Cuidado ya Ah, con razón Aquí al frente Allá al frente está Eso explica mucho Uf, ¿le pegaste o lo fallaste? Lo fallé, lo fallé Ese sí está bueno ¿Y esa sí le pegaste ahora? No, no, lo fallé, lo fallé Hay una aquí arriba Buena Ese sí cayó Vente, vente, corre, corre Jan, corre, corre Dale, dale, estoy contigo Tranquilo ¿Lo mataste? No, lo deben estar reviviendo, ¿no? ¿Dónde está? Aquí arriba Aquí arriba, ven ¿Dónde está? Aquí está Aquí hay dos, mira Ahí va uno ¿Dónde están? Aquí están, mira No lo has visto todavía, mira Sí me han visto, loco Cuidado, sí me han visto Llega, loco Llega, loco ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, ya Venga, venga Ok Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Prepárate Buena Ahí está el otro Ahí está el otro ¿Qué estás curando? Corre, corre, corre Buena Buena Ahí viene Tres Cuatro La huevona Si Donato sale de aquí Bueno Calzón Un carro ahora No puede ser Un bombón Chamo, no puede ser increíble Corre de ahí, corre de ahí Cúrate, cúrate, cúrate Y hay que esperarlos con la escopeta ¿Y Donato estás ahí? Sí Está concentrado Mira un drop Se están matando Hay un drop Hay gente allá abajo Hay gente allá abajo Tienen que dejar que ellos se maten Dejan que ellos se maten Entre los dos Acá hay otro drop Buena Buena Buena, loco Vamos 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 ¿Quién va a ser ahí? ¿Quién va a ser? fred ¿No vas a entrar? No Uff, maté uno Ah viene la zona Es la zona, está ahí mismo La zona se habrá llevado a los otros A los que te estaban matando antes cuando salieron 4 Los hongos, ahí están los hongos a la izquierda Unos hongos alucinógenos ¿Atrás estaban? De 100 Sí, atrás Hay un botiquín aquí Jajaja No Ahora sí, bueno Dios mío Qué tenso Esa mierda Jajaja Abandon Vamos Y el DropNot VAMOS VAMOS No di nada mas VAMOS 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 Aprovecha la escopeta como nadie VAMOS 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 Eres un crack loco VAMOS 22 PERSONAS Vete a la zona segura VAMOS VEMOS VEMOS VAMOS NAGUARRIPARTIDA VAMOS 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 No lo sé mal. Qué pro, loco Qué capa, la máquina... Qué friega, qué toro Estoy temblando, loco Estoy temblando Y estoy grabando, loco Y estoy grabando ¿Estás grabando? Sí, chamo Chamo, me tiembla las manos, loco Nah, guarda, partida Chamo, muchachos, loco No me lo creo ¿Qué es loco? Maté coma 20 con la escopeta ¿Vieron eso? Nah, guarda Y había como 50 arriba mío, ¿verdad? Chamo, como tiemblo, loco Estoy temblando como que si No sé ¿Qué coño? ¡Suscríbete al canal!